Un saludo a todos y todas. Una vez más estamos en Podcast Guardianes y en esta ocasión continuamos con los temas que tienen que ver con la adolescencia. Para ello está acá Melvin. Melvin, mucho gusto. Hola Mirna, es un gusto compartir nuevamente otro podcast más. También a quienes nos brindan su atención. Es un placer poder estar aquí en esta temática tan importante de este día como lo es la ansiedad y la depresión en la adolescencia. Como ya es costumbre, no estamos solos, no que tenemos un invitado. En esta ocasión nos acompaña Jonathan Campos, quien es psicólogo. Jonathan, bienvenido. Coméntenos un poco cuál es su experiencia. Platíquenos sobre usted un poquito, Jonathan. Sí, muchas gracias Melvin. Muchas gracias Mirna. Es un gustazo poder estar en este día con ustedes. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de cursar la carrera en psicología, de graduarme como psicólogo allá por el año 2014. Y desde entonces hemos estado trabajando en diferentes organizaciones. En un primer momento estuvimos trabajando en un hogar residencial para adolescentes adictos como terapeuta emocional. Seguidamente con la Universidad Evangélica y otra ONG también que se llama Swiss Contact. Estuvimos trabajando con migrantes retornados en la parte de atención psicosocial y por supuesto también intermediación laboral. Y actualmente estamos como especialistas en juventud dentro de Compasión El Salvador. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, van a poder ver en esta ocasión, ¿verdad? Toda esa experiencia que Jonathan ha tenido nos va a contribuir mucho precisamente al tema que tenemos. Decía Melvin que era ansiedad y depresión en la adolescencia. Fíjense que estos dos términos que creo que ya más adelante pues nos lo van a comentar en qué consisten. Y también pareciera que eso no afecta a los adolescentes. Se cree qué preocupaciones tienen los adolescentes. Podemos pensar muchas veces, pero realmente sí está presente el seguimiento, los estudios, las investigaciones nos han dicho que es bastante frecuente. Y cómo realmente al final esto puede afectar el desarrollo pleno de los jóvenes y que marca, por supuesto, la vida adulta. Entonces, en ese sentido, pues vamos a iniciar con la primera parte que tenemos para este tema. Jonathan, como yo le mencioné a Mirna, antes de hablar de ansiedad y depresión, se creía que esto era algo exclusivo de otros países, que no podía suceder acá, que no se miraba. Y es complicado porque al hablar de salud mental o de estos problemas en la salud mental, como no son visibles físicamente, creemos que no se da. A diferencia de, por ejemplo, si yo me daño un brazo y me tienen que poner un yeso, es notable. Pero, ¿qué pasa con un joven que está deprimido? ¿Qué pasa con un joven que está ansioso? ¿Será que eso se da aquí o no, Jonathan? Pero vamos a ir profundizando más adelante en eso. Pero para arrancar, Jonathan, coméntenos, ¿qué es la ansiedad y qué es la depresión? Sí, muchas gracias, Melvin. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Mirna y usted han comentado hace unos minutos pasados. Realmente coincido, ya voy a abordar exactamente la pregunta que usted me realiza, pero es muy importante dar a conocer cómo estos dos tipos de trastorno, porque son trastornos, la depresión y la ansiedad, inclusive hoy en día están presentes en edades pequeñas, es decir, desde los 3 años hasta 4, 5, hasta los 17 años. A nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, ellos están adoleciendo de este tipo de situaciones. Inclusive, en algunos datos que se han brindado en el año 2021, el año pasado, se calcula que alrededor de 7.1% de niños y jóvenes, ¿verdad?, entre las edades, como le mencionaba, de 3 a 17 años, fueron diagnosticados con ansiedad. Y un 3.2% fueron diagnosticados, siempre en las mismas edades, en el mismo rango de edades, fueron diagnosticados con depresión. Y en porcentajes, esto se mira chiquito, pero en realidad, si lo traducimos a cifras, son aproximadamente, en el de 7.1, son como 4.4 millones, ya, de niños y de jóvenes, ¿verdad?, que están adoleciendo y que están siendo diagnosticados con este tipo de trastornos. Y para, ya, abordar la pregunta que usted me realizaba, el trastorno de ansiedad o ansiedad, es una sensación de inquietud o preocupación excesiva, ¿verdad?, que tienen o que experimenta una persona a raíz de una amenaza futura, ¿verdad?, que está ahí en la mente de la persona, que se generan inclusive pensamientos, ¿verdad?, intrusivos, se le llama en el área de psicología, ¿verdad?, que están cotidianamente, ¿verdad?, rondando en la mente de la persona, y es lo que genera algún tipo de malestar, tanto a nivel psicológico, ¿verdad?, como a nivel somático. Y en el caso de la depresión, es un trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Creo que hoy en día se utiliza la palabra depresión de una manera indiscriminada. Cuando alguien anda, y perdón por la expresión, lo vamos a utilizar bien a los salvadoreños, cuando se encuentra bajoneado, ¿verdad?, o cuando se encuentra sumamente triste, decaído, dicen, ah, está deprimido, pero en realidad la depresión ya es un trastorno plenamente, ¿verdad?, y al decir que alguien está deprimido, es como que si estemos etiquetando lo que ya tiene, ¿verdad?, ese tipo de trastorno. Pero la depresión es la ausencia también del placer de actividades que antes realmente sí generaban esa satisfacción en la persona, y también, como mencionaba, un trastorno del estado de ánimo, y, por supuesto, también la persona manifiesta cierto malestar y cierta obstrucción en el desarrollo de las actividades que anteriormente, con las que anteriormente se desempeñaba, ¿verdad? Y ahora que menciona eso, Jonathan, yo me hacía la pregunta, porque ¿será que si yo siento cierta ansiedad, será que ya tengo un trastorno? ¿O si estoy desanimado, será que ya estoy deprimido? Entonces, tengo entendido que cuando se desborda la capacidad de responder ante eso, es que estamos hablando de un trastorno, pero ya más adelante vamos a profundizar acerca de las causas, los síntomas de la ansiedad y la depresión, pero puede que alguien que nos esté observando se haga esa pregunta y diga, bueno, ¿sentir ansiedad será normal? ¿O no es permitido sentir ansiedad? ¿Sentirme desanimado es normal? ¿O no es permitido sentirme desanimado? Entonces, ¿en qué momento, Jonathan, podríamos hacer como esa diferencia o decir, si debo sentirme, si me siento ansioso por un examen, ¿será que ya tengo un trastorno? ¿O si hoy me levanté sin ganas de bañarme, por ejemplo, ¿será que ya estoy deprimido? Pues si así fuera, creo que también yo estaría diagnosticado, ¿verdad? Con ambos trastornos, ¿verdad? En algunas cosas. Pero no, creo que manifestaciones de ansiedad, preocupación, nerviosismo, o decaimiento, ¿verdad? Son habituales. Como seres humanos no estamos exentos de experimentar ese tipo de sensaciones ante las diferentes circunstancias, ¿verdad? Y eventos que ocurren en la vida. Creo que el parámetro conductor para determinar que una sensación de decaimiento en realidad está transformándose en depresión o en todo caso una sensación de preocupación o ansiedad no solamente ya es una crisis momentánea, sino que ya está alindando a un trastorno. Es en el tiempo, en la frecuencia, ¿verdad? Con la que estos síntomas, ¿verdad? Y signos se manifiestan, ¿verdad? En la persona, que usualmente es cotidianamente, es decir, para ser diagnosticados tal cual, tienen que haber una recurrencia cotidiana de dichos síntomas por un periodo de aproximadamente seis meses. Que la persona esté experimentando esos síntomas, esos malestares por un periodo de seis meses para ya ser diagnosticado con un trastorno de ansiedad, ¿verdad? O con un trastorno del estado de ánimo enfocado en depresión. Y así es la aclaración, porque las estadísticas, si bien usted lo mencionaba, son pequeñas aparentemente, pero son bastante larvantes. Esto es de lo que se logra contabilizar. Claro. ¿Cuántos subregistros no hay acerca de esto? Y como también muchas veces los temas de salud mental son temas tabú, ¿verdad? Son temas también que la gente, y pues inclusive quizás muchas veces nosotros hemos estado en eso, ¿verdad? Al momento de sentirnos bastante mal, experimentar algunos malestares, pero nosotros decimos, uy, es decir, voy a ir a pagar tanto, ¿verdad? Por una consulta, ¿verdad? Mejor busco hacer otro tipo de actividades y trato de desenfocarme, trato de distraerme, y no atacamos muchas veces la raíz de algo que realmente puede ser de contenido emocional y que está muy, muy impregnado dentro del individuo, ¿verdad? Y es que también el acceso, ¿verdad? Claro. El acceso a este tipo de servicios. En términos generales, la salud mental no es algo en el que se invierte. Entonces, como usted decía, no solo es el subregistro, es que no se diagnostica, ¿verdad? Porque para darle el nombre de depresión y ansiedad, pues debe de estar diagnosticado. No es porque yo crea, ¿verdad? Que aquella persona lo tiene porque no soy especialista en el área, ¿verdad? Sí, y la concepción también que las personas tienen sobre alguien que está deprimido o alguien con un trastorno o alguien que asiste a un psicólogo, ¿verdad? También muchas veces las personas pueden utilizarlo, ¿verdad? Como señalamientos peyorativos para esta persona, cuando en realidad tendría que ser una acción de elogio. Es decir, yo no me encuentro muy bien, sé que estoy experimentando un malestar y he buscado ayuda, he buscado apoyo profesional. Pero en la sociedad contemporánea en que vivimos muchas veces es objeto de señalamiento. Y yo hacía la mención de aclarar esa parte, porque usted al hablar de ansiedad decía que era una preocupación constante sobre eventos futuros y la depresión me quedaba con una palabra de ya no encuentro placer por lo que hago. Entonces ya usted hacía la aclaratoria de qué elementos y más adelante vamos a profundizar en ellos para poder decir, esta persona sí tiene ansiedad o esta persona sí puede que tenga depresión. Pero a las personas que nos están viendo en este podcast, ¿por qué es importante que ellos se interesen en conocer sobre la ansiedad y la depresión enfocado en los adolescentes? Porque ya mirábamos, y usted lo decía, que de los 3 a los 17 años no era exclusivo solo de jóvenes, pero focalizándonos en los jóvenes, ¿por qué yo como cuidador, como padre, como responsable de mi hijo, hija, adolescente, de la persona con la que convivo, ¿debo interesarme en conocer sobre la ansiedad y la depresión en los adolescentes? Número 1, para no maletiquetar a una persona, ¿verdad? Para no señalar de depresivo o depresiva, ¿verdad? Que son términos peyorativos, ¿verdad? Ni se tendría que denominar de esa manera. Y saber, bien, bien, cuando una persona realmente está experimentando síntomas que podrían llevarle a una depresión y cuando simplemente es un estado de tristeza profunda. Porque ahora, como mencionábamos, ¿verdad? La depresión, muchas veces estados de tristeza profunda lo señalan como depresión. Pero 1, para no maletiquetar. Número 2, para poder conocer cuáles son esas alarmas, cuáles son esas señales, ¿verdad? Que me permiten, el tercer punto, saber qué hacer en ese momento. Entonces, número 1, no maletiquetar. Número 2, para saber diferenciar, distinguir, ¿verdad? Cuando una persona está desarrollando un trastorno de ansiedad o de depresión. Y número 3, para saber qué hacer en esos momentos. Excelente. Bueno, quizás un poco ya profundizando en cada uno de esos dos términos, quisiera un poco pedirle que nos hable sobre cuáles son los síntomas que se presentan, quizás iniciando por la ansiedad. Y luego vamos a pasar a la depresión. Sí, claro. Con mucho gusto, Mirna. Algunos de los síntomas dentro del DCM-5, el DCM-5 es el manual que todo psicólogo, que todo terapeuta, ¿verdad?, utiliza para el diagnóstico, ¿verdad?, de algunos malestares, de algunos trastornos. Es la guía base, ¿verdad?, donde están exactamente estos criterios. Pero dentro del trastorno de ansiedad, se establece de que la persona experimenta, como les mencioné, ¿verdad?, por un periodo de seis meses, algunos de los siguientes malestares. ¿Cuáles son esos malestares? Número 1, sensación de estar atrapado. ¿O también una sensación de tener los nervios de punta? Número 1. Número 2, estados de irritabilidad. Número 3, tensión muscular, ¿verdad? Número 4, está también insomnio, ¿verdad? Insomnio a raíz de la preocupación, ¿verdad?, o de esos pensamientos intrusivos que tiene la persona. Número 4, agitación muscular, ¿verdad? Y número 5, también se puede establecer también la falta o la disminución, ¿verdad?, del apetito en las personas, que también algunos de esos criterios, algunos de esos síntomas también coinciden con los de la depresión, pero ya vamos a ver que hay otros más adicionales, ¿verdad?, en la depresión. Y fíjense que me llama la atención que algunos de estos síntomas pueden ser percibidos por el, digamos, el resto de la familia del adolescente, en este caso, pero hay otros que no. Hay otros que solamente los puede sentir él, ¿verdad? Entonces, como también ahí es importante, y más adelante vamos a hablar del rol de la familia, pero como es importante entonces la comunicación, ¿verdad?, para yo conocer como madre de una adolescente o de un adolescente que él está atravesando esta situación. Y como esas alertas que usted decía, ¿verdad?, de buscar ayuda. Claro, y el monitoreo constante que es algo que no hay que pasar por alto, ¿verdad? Cuando un niño, cuando un adolescente, cuando un joven expresa, he estado sintiéndome de esta, de esta manera, me he estado sintiendo bien irritado con dolores de cabeza, lo miramos muy agitado. Tomar el tiempo para preguntar, ¿verdad? Tomar el tiempo también para escucharles es muy importante, porque a veces lo podemos pasar por alto y no sabemos qué más se está desencadenando dentro de ellos o qué pueden estar ellos experimentando, ¿verdad?, a nivel socioemocional que podría estarlos impulsando a un tipo de trastorno. Eso sí, el adolescente tiene la confianza de hablar con el cuidador o los responsables, pero muchas veces sabemos que en la adolescencia comienza a haber una ruptura. El adolescente comienza a ver a papá, mamá, a quien le cuida como su enemigo, a quien le critica. Y yo quisiera preguntarle, Jonathan, antes de conocer los síntomas de la depresión, usted hablaba de pensamientos intrusivos. Alguien que puede estar viéndonos se preguntará, bueno, ¿cuál sería un pensamiento intrusivo que puede estar generando ansiedad en un joven, en un adolescente? ¿Algún ejemplo de un pensamiento intrusivo? Los pensamientos intrusivos son como ideas obsesivas, ¿verdad?, que están en la mente de la persona a partir de lo que la persona considera una amenaza futura hacia su propia persona, ¿verdad?, hacia su propia integridad. Por ejemplo, un pensamiento intrusivo podría ser, digamos, yo estoy preparándome como para un examen, ¿sí?, en el colegio. Entonces, de repente estoy estudiando y comienzo a pensar, uy, de seguro me voy a quedar en blanco, ¿ya? Me voy a quedar en blanco, no voy a poder responder. Y no voy a poder responder, voy a dejar todo el semestre, ¿verdad? Es decir, son contemplaciones de escenarios que, obviamente, si uno aborda, si uno estudia, pueden disminuirse, ¿verdad? Pero es algo que realmente invade la mente de la persona. Y ese es el punto esencial, ¿verdad?, que es un pensamiento que invade la mente y que está ahí constantemente atacando y que no lo deja desempeñarse, desenvolverse y continuar estudiando, digamos, para ese examen. Que ni ha sucedido. Que ni ha sucedido, correcto, correcto. Correcto, bueno, interesante. Entonces, hablando ya de la depresión, ¿cuáles son los síntomas? Y un poco ahí quizás la diferencia, ya usted decía, hay algunos síntomas que se repiten, pero hay otros que no, ¿no? En la depresión podríamos señalar no solamente la ausencia o disminución del interés, ¿verdad?, en actividades que cotidianamente se realizaban. A esto dentro del área médica, del área de psicología, inclusive de psiquiatras, le denominamos como anedonía, ¿verdad? Precisamente esa es la ausencia del placer en actividades que antes sí se lo daban a la persona. Pero también esa parte de la disminución en el apetito, aparte, o el aumento en el apetito también, aparte del insomnio o hipersomnia también, ¿verdad?, que es el incremento del sueño, también está la obstrucción o la dificultad para poder continuar desarrollando actividades laborales, personales, familiares, que antes sí podía realizar. Pero a partir de estos malestares que está experimentando, la persona se encierra en sí misma y siente que ya no puede continuar, empieza a faltar al trabajo, empieza a pedir permisos en el trabajo, inclusive lo pueden echar del trabajo, empieza a experimentar algún malestar por ir al colegio, inclusive, ¿verdad?, quiere ya no ir al colegio y hace todo lo posible para no ir, pero también, ¿verdad?, está un descuido en su apariencia, ¿verdad?, personal, ¿verdad?, en su higiene personal inclusive, ¿verdad?, pero es por lo mismo, ¿verdad?, la persona se encierra en sí misma, está en un estado de ánimo decaído, pero que ya hablamos, ¿verdad?, que este decaimiento ya es prolongado, ya es recurrente y es por un periodo de aproximadamente seis meses que ha pasado la persona en este estado, ¿verdad?, y obviamente también el retraimiento, ¿verdad?, de su círculo social. Y eso me hace pensar, ¿la ansiedad y la depresión pueden manifestarse juntas o una condición a otra o son independientes? Sí, usualmente dentro de la depresión pueden experimentarse manifestaciones de ansiedad, ¿verdad?, pueden ir muy, muy de la mano, ¿verdad?, y algo muy importante también a conocer es que no solamente, y quizás eso es como para adelantar, ¿verdad?, algunos de los elementos que podrían potenciar la depresión y la ansiedad, que no solamente está ligado, ¿verdad?, a causas socioculturales, ¿verdad?, o psicoemocionales, sino que también hay factores biológicos, ¿verdad?, que están presentes en el desarrollo de la depresión y de la ansiedad. Me gustaba lo que usted decía cuando iniciamos, a veces hay temor de hablar sobre estas temáticas, y yo creo que el temor es equivocarnos, el temor es equivocarnos y generar esas etiquetas que no son recomendables, por eso usted constantemente está repitiendo seis meses, seis meses de esta manifestación constante, y también este es un llamado a quienes nos están observando, es que no vamos a andar con un checklist todo el tiempo, no es que voy a andar con una paginita y todo joven o toda persona que yo vea deprimida o ansiosa ya le voy a estar etiquetando o comentando que tiene depresión o ansiedad, sino que ser más conscientes en esa parte. Claro que sí, y también la importancia de tener o establecer contactos o tener una red, ¿verdad?, por así decirlo, de teléfonos de profesionales de salud mental es importante, ¿verdad? No solamente por si tenemos una situación a la cual hay que acudir, sino también, ¿verdad?, para poder llamar, escribir, consultar, ¿verdad?, acerca de algunos malestares que podrían generarse, ¿verdad?, en la persona misma o en alguien a nuestro alrededor. Jonathan, ahora que ya sabemos la manifestación de la ansiedad, de la depresión, usted ya lo mencionó brevemente, hay aspectos que pueden decirnos a nosotros que por qué un adolescente padece de depresión o ansiedad, puede que sean causas biológicas o causas socioculturales. Entonces, ¿qué aspectos lleva a que los jóvenes puedan padecer de depresión y ansiedad? Primeramente, dentro de estos trastornos de ansiedad y trastorno del estado de ánimo enfocado en depresión, hay muchas veces una predisposición, perdón, genética, ¿verdad?, a la base, inclusive de dos generaciones pasadas antes de ello, ¿verdad?, que se podría heredar. Entonces, número uno, esa parte, ¿verdad?, si nosotros conocemos que alguien de nuestra familia en algún momento fue diagnosticado con depresión, ojo, diagnosticado, ¿verdad?, plenamente, y también manifestó algún trastorno de ansiedad, ¿verdad?, o inclusive crisis de ansiedad, nosotros y también nuestros hijos podrían tener ese patrón o ese factor, ¿verdad?, de desarrollo hacia la ansiedad o hacia la depresión, número uno. Número dos, también una irregularidad o desbalance en algunos neurotransmisores, perdón, como la dopamina, la serotonina, ¿verdad?, la noradrenalina, que son neurotransmisores que regulan algunos de ellos el estado de ánimo y también las funciones de comprensión, las funciones de análisis dentro de la persona. Y cuando hay un desbalance, un desequilibrio en dichos neurotransmisores, obviamente también hay una predisposición al desarrollo de la ansiedad o también de la depresión. Luego están, obviamente, los factores culturales o psicoemocionales, ¿verdad?, como es la pérdida de un ser querido, como también es la separación, tal vez no como un fallecimiento, como una muerte, pero sí una separación, como migrar, ¿verdad?, a otra parte, a otra ciudad, ¿verdad?, que podría desencadenar eso. Pero creo que aquí también el factor importante que muchas veces viene a potenciar la aparición de síntomas de depresión o de distimia, la distimia también es un trastorno del estado de ánimo, pero es un poquito menor que la depresión, es un poquito más leve, pero es un trastorno del estado de ánimo también, es la ausencia de un apoyo, protección o soporte de las personas a su alrededor, ¿verdad?, el sentir que está solo o sola, el sentir que solamente yo voy a luchar con algunas de estas situaciones que estoy enfrentando, inclusive puede ser un accidente, puede ser también la pérdida de un bebé, ¿verdad?, puede ser también un aborto, ¿verdad?, natural que puede generar que una persona, ¿verdad?, también desarrolle depresión leve, depresión moderada o inclusive distimia. Y esa parte que usted mencionó del desequilibrio neurotransmisor, creo que entendería yo que son como hormonas o sustancias que tenemos en el cuerpo, ¿por qué se puede dar? Aparte de lo de la predisposición genética, muchas veces son a partir de accidentes que muchas veces ocurren, ¿verdad?, en la infancia. Digamos que un niño se cae, ¿verdad?, hay un golpe tal vez a nivel craneal que también viene a potenciar esta irregularidad en el funcionamiento, ¿verdad?, del cerebro y por supuesto de los neurotransmisores. ¿El consumo de drogas puede provocar esto? El consumo de sustancias psicoactivas, correcto, correcto. Que puede ser común en los adolescentes, ¿no? Correcto, pero también hay algo aquí muy importante a señalar, por ejemplo, si un adolescente ha estado consumiendo algunas sustancias psicoactivas, por ejemplo, y miramos que anda con una agitación motor, que anda con tensión muscular, que anda irritable, ¿verdad?, que anda con lo que aparentemente podríamos decir ansiedad, entonces ahí no lo podemos etiquetar como trastorno de ansiedad, ¿verdad?, porque está bajo los efectos de una sustancia psicoactiva. Pero ya regresando al punto que usted mencionaba, Mirna, ¿verdad?, que la irregularidad o desbalance de los neurotransmisores, sí podría ser potenciado, ¿verdad?, como mencionábamos, por este consumo de sustancias. Pero también entonces podríamos considerar que, por ejemplo, el trato violento hacia la niñez también podría ser un factor. Es correcto, es correcto que podría empujarlos a desarrollar este tipo de malestares. Y ahí la importancia de la buena comunicación entre los responsables y el adolescente, porque usted lo ha mencionado muchas veces, no se trata de generar una etiqueta. Me quedo con lo que usted dice, la ansiedad, la depresión debe ser diagnosticada. Por ejemplo, si hay una predisposición genética, o sea, un diagnóstico de un profesional de la salud mental, ya sea un psiquiatra o un psicólogo. Pero si ya vemos en el contexto social o en el joven, ¿qué áreas se ven afectadas en un adolescente ya que puede estar padeciendo de ansiedad o depresión? ¿Cómo yo observo, no solo con síntomas clínicos, sino que qué otras áreas el adolescente puede manifestar que esté enfrentando un trastorno de ansiedad o depresión? Como mencionábamos también anteriormente, y esto creo que es plenamente visible para las personas que están alrededor de los niños y de los adolescentes y los jóvenes, la disminución en el rendimiento escolar podría ser también una gran alerta del mismo. El también no tener o alejarse de las amistades o compañías que tenía antes. El refugiarse inclusive muchas veces, por ejemplo, el refugiarse en algunas actividades que de repente empiezan a ser demasiado recurrentes como los videojuegos, que simplemente muchas veces viene a ser como una vía de escape para las situaciones caóticas que el niño, la niña o el adolescente está experimentando. Inclusive en el DSM-5, en el manual de trastornos psiquiátricos, ya está categorizado los videojuegos como un posible factor de desarrollo de adicciones, como una adicción tal cual, y como una vía de escape para muchas de las situaciones que los jóvenes manifiestan. Estamos claros con lo que hemos hablado, que estos dos trastornos son comunes, pero repercuten en la vida de los adolescentes. Ahora, la familia, ¿cómo podemos contribuir a prevenir que se dé este tipo de trastornos? Quizás número uno, el leer, perdón por la expresión, el fajarnos de todo el conocimiento que tengamos a la mano, no solamente a través de libros, sino que investigando en internet acerca de lo que es la ansiedad, acerca de lo que es la depresión, e inclusive otros trastornos del estado de ánimo. Podríamos leer un poquito acerca de eso. Número uno, saber cuáles son los criterios diagnósticos, los síntomas, los signos que se evidencian en este tipo de malestares. Número dos, siempre lo hemos dicho cuando a veces desarrollamos algunas capacitaciones o talleres, e inclusive dentro de CEFEC, del Centro de Formación de Educadores Cristianos, llamamos a las personas que asisten a que ellos puedan leer acerca de desarrollo humano, acerca de las características de desarrollo de los niños en determinadas edades, para no empujarlos también muchas veces a hacer algunas actividades o a que sean buenos en algunas cosas que quizás en ese momento su capacidad de desarrollo evolutivo no se lo permite porque precisamente están desarrollándose en ese momento. Entonces leer de las características, leer acerca de la crianza saludable en niños y niñas, leer acerca de las consecuencias que algunas acciones que los adultos hacemos pueden llevar a los niños y a las niñas a experimentar este tipo de trastornos u otros malestares, ¿verdad? Y también el poder tener o abrir esos canales de comunicación, ¿verdad? Desde pequeño con los niños es importante. Y el no censurarnos en cuanto a algunos temas también, ¿verdad? Con ellos, el no reprenderlos cuando ellos nos consulten algunas cuestiones, ¿verdad? Algunos temas, porque eso viene a cerrar, ¿verdad? Esos canales de comunicación y hacen que en un futuro el adolescente y el joven, aunque es una tendencia de que ellos buscan más, pasar tiempo con sus amigos o abordar ciertos temas con sus amigos, pero si desde pequeños nosotros inculcamos, número uno, los canales de comunicación, número dos, que estamos abiertos a poder conversar sobre cualquier tema con ellos, ellos conocen, ellos saben y está ahí en ellos que pueden recurrir a nosotros en cualquier sentido, de cualquier manera. Si están experimentando algún malestar, pueden llegar sin el temor de que vayamos a reprenderlos, que los vayamos a etiquetar de una mala manera o que los vayamos a ignorar, ¿verdad? También es importante. Me parece interesante y creo que quienes nos están viendo han de estar pensando, ¿verdad? En la edad que en este momento tienen los niños o adolescentes que están en casa, ¿verdad? Entonces, cómo realmente cuando uno de nuestros hijos o hijas, ¿verdad? Va a pasar a la siguiente etapa, se vuelve necesario conocer un poco más sobre esa etapa, porque de repente uno puede quedarse con el concepto general, ¿verdad? O común, ¿verdad? Es decir, no, es que los adolescentes son rebeldes por naturaleza. Y quedarnos hasta ahí sin pensar en todas las puntades que tiene esta etapa, ¿verdad? Y que como familia debemos de procurar crear las mejores condiciones para que ellos se desarrollen adecuadamente y no ser los generadores de una situación estresante o de la misma ansiedad, hasta llevarlo a una situación ya más complicada, ¿verdad? Como un trastorno del que usted menciona. Ahora, ¿las familias en qué momento se le debe encender esa luz roja que diga debo de buscar ayuda? Porque a lo mejor mi hija, mi hijo, mi adolescente, mi adolescente que está en casa, está posiblemente tenga ansiedad o tenga depresión. Creo que es prestarle atención a la frecuencia de los síntomas, ¿verdad? Qué tan recurrente nosotros vemos algunas manifestaciones de, pero al mismo tiempo los cambios que ellos empiezan a experimentar y qué tan prolongados son esos cambios. Lo que mencionábamos, por ejemplo, el retraimiento, el ya no desarrollar actividades que antes se realizaban o de repente el no sentir, ¿verdad? Que ellos están completamente compenetrados con nosotros, ¿verdad? En algunas actividades que usualmente sí lo hacían, son elementos, ¿verdad? A tener bien, bien presentes, ¿verdad? Al momento de saber, ¿verdad? Si realmente nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nietra, sobrino, sobrina, ¿verdad? Primo, prima, podría estar desarrollando alguno de estos trastornos. ¿Y qué debe hacer entonces la familia ante la situación, ¿verdad? Que a lo mejor uno de sus jóvenes está padeciendo ansiedad o depresión. Número uno, ¿verdad? Como también estábamos conversando, el poder fajarnos de literatura, de conocimiento sobre ello. Y número dos, no tener miedo de acudir a un profesional de salud mental, ¿verdad? Si nosotros estamos visualizando algunos de esos criterios diagnósticos, algunos de esos síntomas en nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes, ¿verdad? Y enfatizos y señalos siempre niños y niñas, porque antes, como usted mencionaba, Mirda, no se creía que los niños podrían experimentar. Pero ahora en las estadísticas está que desde los tres años un niño puede desarrollar este tipo de síntomas o de este tipo de malestares, ¿verdad? Entonces, el poder, ¿verdad? Hacer uso de los servicios de salud mental, profesionales de salud mental. Si usted va a una iglesia y en la iglesia usted conoce que hay psicólogos, que hay terapeutas, el poder inclusive proponer, ¿verdad? Que haya un servicio de atención plenamente, ¿verdad? Para la niñez y adolescencia, en ese sentido es importante. O si usted también acude aquí a Iglesia del IN, ¿verdad? El poder apoyarse, ¿verdad? El poder conocer quiénes son aquellos hermanos que están apoyando dentro del comité de protección en el área de psicología para poder referir, ¿verdad? O consultar sobre algunos malestares de los niños o algunas situaciones que nosotros conozcamos. Y Jonathan, ya para cerrar, aquí cabría aquello de que, por ejemplo, romper aquella falsa creencia de pensar que el tiempo lo cura todo. Es decir, como esto hace 10, 15 años no era frecuente, no era común, ¿verdad? No, nosotros antes quizás puede que alguien que nos esté viendo y diga, yo quizás tuve ansiedad, quizás tuve depresión, pero mírenme, aquí estoy, no me sucedió nada. Entonces, no, lo mejor es dejar que el tiempo pase, ya vas a ver, los jóvenes están cambiando, están creciendo. Ya como unas recomendaciones finales, dado eso, Jonathan, ¿qué podría usted mencionarle a aquellos padres responsables responsables que dicen, no, el tiempo que cure todo, dejarlo que pase? Yo siempre he considerado, cuando inclusive personas que conozco me dicen, no, me voy a distraer, o no, voy a, tal vez con el tiempo esto me va pasando. Yo se lo considero como una calle que tiene un bache, un gran agujero, y viene y se le pone un tablón encima nada más, ¿verdad? Es decir, tal vez momentáneamente algún carro puede pasar bien, pero conforme va pasando el tiempo, el tablón se deshace, ¿verdad? Y nuevamente los carros caen en el bache, en el agujero. Asimismo, ¿verdad? Son esos tipos de trastornos del estado de ánimo y la ansiedad, ¿verdad? Podemos tener entretenimiento, podemos hacer algunas actividades, pero si no nos apoyamos en algún profesional de salud mental, si no acudimos a tiempo, si no atacamos las raíces muchas veces del desarrollo de esos malestares, entonces estos van a continuar a lo largo del tiempo. Y la persona, ¿verdad? Obviamente esto va a ir en detrimento de su adecuado rendimiento en las diferentes áreas y por supuesto en su salud integral. Un último mensaje, Jonathan, para las personas que nos están viendo, unas últimas recomendaciones. Sí. Número uno, creo que Dios ha dado el conocimiento, ¿verdad? Dios ha dado el conocimiento al ser humano para formarse en diferentes áreas. Dios ha puesto ahí también a diferentes profesionales y ha dado las oportunidades para que también como mi hermano Melvin, mi hermana Mirna, ¿verdad? Cada uno en su campo, en su área de desenvolvimiento, ellos hayan podido cursar una carrera universitaria y poder ser de apoyo para otros. Entonces, nuevamente, ¿verdad? El apoyarnos, ¿verdad? En profesionales de salud mental es importante. El leer sobre las etapas evolutivas de los niños también. El leer sobre crianza positiva es muy importante. Y también el poder sensibilizarnos acerca de cómo ninguna persona está exenta de experimentar alguna crisis de ansiedad. Inclusive las estadísticas dicen que todo adolescente, un 20% de todos los adolescentes van a pasar o experimentar una crisis de ansiedad, pero no necesariamente esa crisis de ansiedad o crisis del estado de ánimo, ¿verdad? Una tristeza profunda tiene que transformarse en depresión, ¿verdad? O en ansiedad o en trastorno de ansiedad plenamente, ¿verdad? Si nosotros brindamos ese soporte, si nosotros brindamos ese apoyo, ¿verdad? En tiempo. Jonathan, gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Es un gusto que nos haya acompañado. Y Mirna, también hemos finalizado un podcast más que bueno que hemos abordado esta temática. Y esperamos que este tema sea de mucha importancia a las familias que nos están viendo. Ya, como lo decía el especialista, no es algo que sea ajeno a nosotros. Y bien es más común de lo que pensamos, de lo que creemos. Así que gracias por habernos acompañado en este subpodcast, Guardianes, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!